Bueno, sí, sí, agradecido de nuevo por otra edición más a través de las diferentes redes sociales para este día domingo jornada maratónica en nuestro patio, el Hipódromo Nacional Arrinconada. Y como siempre, pues llegamos cortesía. Mira ahora en nuestro punto de contacto a través del WhatsApp. Hay que estar pendiente. Es el 0412 119 2679. Repito mi número de teléfono 0412 119 2679. Evita las estafas. Es nuestro único número de teléfono que nosotros manejamos. Cuidado con los clonadores, los estafadores, ese tipo de personas que se hacen pasar por mí. Mi único número de teléfono es el 0412 119 2679. Este día domingo, el atractivo a la altura de la décima competencia, el clásico Ejército Nacional Bolivariana, grado 3, una carrera bien bonita, nueve participantes. Y de una vez vamos a entrar a nosotros en materia. Sí, para este día domingo con el análisis de las competencias válidas. Solo nuestro pronóstico llega cortesía también nuestro canal de YouTube. Esto es totalmente gratis. Si a usted todavía le aparece en el botoncito rojo que dice suscribirse, dale clic y le das a la campanita para que reciban nuestra información, nuestros audios explicativos, esas informaciones de última hora. Porque sinceramente seguimos matando la liga. Y esto es producto de un gran trabajo, de un gran equipo, de una gran labor para llevarle la mejor información en pronóstico. Duélale a quien le duela. Somos los más consultados a nivel nacional. Primera competencia válida del programa. Una carrerita que se la trae, pero sinceramente aquí va a correr mi línea tempranito. A la semana pasada fue gran más. Te voy a decir algo. A través de nuestro canal de YouTube, las personas y las personas. Bueno, esto es totalmente gratis que tumben nuestra línea. Nosotros la semana que viene. Bueno, por supuesto, le vamos a regalar la suscripción VIP totalmente gratis. Usted solo abajo debe comentar con cuál va a tumbar nuestra línea y nosotros, por supuesto, este de usted lograr obtener victoria. La semana que viene va a recibir nuestros audios explicativos. Esa información carrera, carrera. Bueno, que sinceramente echa candela. Eso eliminado de lujo a lo estilo Saki Saki. Bueno, qué divino donde nosotros le mandamos a ahogar esa yegua Mifunchal con bastante zarza. La semana próxima pasada, bueno, era la eliminada Fabivar. Nosotros le mandamos a disparar esa yegua Princeguila, que pagó más de 24 millones de bolívar. Y esa información, ese tipo de información es la que usted se llega a traer nuestra suscripción VIP. Si que usted tumba la línea de este servidor esta semana, usted solo comenta. Nosotros le vamos a regalar una información VIP para este fin de semana. Primera válida. Aquí corre mi línea. Yo sinceramente no soy científico. No corro detrás del metro. Creo que le llegó la hora a este hijo de documentar y al pupilo de la gente del estuferálico. Sinceramente, un caballo que se ha visto bastante bien en privado. La monta de Jaime Pocho Lugo Jr. le cae las mil maravillas. El pensionado de Miguel Cortés, un caballo que ha reventado los cronómetros. Lo viene de montar, por supuesto, el jinete padre Jaime Pocho Lugo. Pero ahora en el tiro de 1.400 metros. Yo creo que este es el tiro ideal para su medio locomotivo. Un caballo que tiene cinco pasadas, bueno, espectaculares. El fin de semana próxima pasada, bueno, lo hizo extraordinario. Haciendo bastante fuerza y el día miércoles un pique del aparato. Yo creo que está todo listo. Sinceramente, yo creo que no estamos descubriendo el agua tibia. Pero este caballo Steam Brainer va a ganar galopando la primera válida del programa. Y aquí va mi línea. Si tumben este, me gusta de fijo, de robo, de choreo. Vamos a echarle camiones de bola a este caballo Steam Brainer. Que para nosotros no falla a la altura de la primera válida del programa. Es el carrito, sí. Para jugarlo todo, todito, todo este caballo Steam Brainer a la altura de la primera válida. En la segunda válida, otra carrerita más pareja. Sinceramente, el gran favorito va a ser este número uno, el caballo String más. Este del agente de la gran fortaleza. Este hijo de Júpiter Pluvio, un caballo que tiene velocidad pura. Él se viene de perder contra el caballo Dorian Gray. Una carrera que sinceramente me llama poderosamente la atención. Le dieron el tiempo necesario. Regresa firme de su problema a nivel de las manos. La monta, por supuesto, de Jaime El Pocho Lugo. En el pensionado de Ramón García Moquera. Yo se lo dije, Ramón García Moquera. No le gusta debutar caballo ganando. Este caballo se metió segundo. Haciendo, bueno, por supuesto, bastante fuerza. Muy mejorado por cancha. Yo creo que es difícil que derroten este caballo String más. El número nueve es a la altura de la segunda valia. Yo le veo un gran enemigo. Otro caballo que debuta. Un caballo que lo ha hecho todo bien en privado. Este es un castaño claro, dos pedes manos blancas, que lo conocemos a la perfección. Este que monta, por supuesto, Wilfred Vázquez, el de la cuadra de Rubén Lange. El pupilo de la gente de Letú San Remo. Un caballo que lo ha hecho todo bien en privado. Sabemos que le han puesto un monte. Este es el único enemigo de este animal. Este número siete, Arezzo. A la altura de la segunda valia del programa. Aquí debe estar el ganador con toda seguridad. Nueve, siete, siete, nueve. Para mí decide. A la altura de la tercera competencia. Otra competencia que se las trae. Bueno, debuta. Esta idea de Mignes Lan. Una castaña clara cararrayada. Una yegua gigantona. De un peso físico, bueno, extraordinario. Parece una tora americana. La pensionada de Rafael Anel Leymar Jr. Con la monta de Ubardo Cacique. Una yegua que tiene ocho apronte. Cuatro aparatazos. Todos espectaculares. La tienen en alto concepto. Una yegua que va a ser muy rendidora. Anoten. Esta yegua Mamba. Mamba Mentali. La número seis. Lo ha hecho todo bien en privado. Debe estar decidiendo con toda seguridad. Esta yegua de Mignes Lan con Gran Estefanía. La número cinco. Caribbean Smart. Marcy. La pensionada del hermano de Ramón García Mosquera. La gente de Caribbean River. Una yegua que lo hizo todo bien en el debut. Llegando cuarto atrás de la yegua Queen Water. Un tiempo bastante bueno. La yegua ha tomado una condición físico-atlética envidiable. Una yegua que sabemos que debutó algo farta. Incluso debutó un poco gorda. Lo ha hecho todo bien. Sus aprontes son bastante buenos. Debe estar decidiendo con toda seguridad. Vamos a acompañar con las grandes favoritas. Esta yegua String Maya. La pensionada de Ramón García Mosquera. Una yegua que tiene tres segundos consecutivos. Ella viene de perderse contra la yegua Ethereum. Lo hizo en un tiempo bastante bueno. Ahora la monta. José Díaz. Que lo hace extraordinario. Esta yegua sinceramente va a estar decidiendo con toda seguridad. Y no nos vamos a caer con esta yegua Guara nuestra. Sí. Me daté un marvado. Me dijo que todo estaba listo. Incluso el peón de la cuadra me mandó a echarle camiones de bola. Esta yegua Guara nuestra. La número dos. Y así se lo endosa a todos nuestros seguidores. No nos vamos a caer en el cinco y seis a la altura de la tercera válida. Vamos a indicar este número uno. String Maya. La número dos. Guara nuestra. Acompañamos con Caribbean Smart y Mamba Mentality. La número seis a la altura de la tercera válida del programa. En la cuarta válida. Bueno y el pronóstico ya cortesía de nuestra suscripción VIP. Un precio módico accesible para que toda nuestra clientela se anote a través del WhatsApp. Anota mi número. Es importante que tenga nuestro número de teléfono. Es el 0412-119-2679. Repito mi número de teléfono. Date a teclado. Sin nada de tirar flecha. Las precisas de lugo que nosotros manejamos directamente. Desde la oficina de huevo donde elaboramos sin temor a nada. Donde juegan los verdes. Los dólares con bastante salsa. Nosotros estamos ahí atentos a esa poderosa información. Donde juegan los millonarios. Los propietarios. Los bandidos de Garúa y Curaza. Bueno colocan los verdes. Los dólares con bastante salsa. Nosotros estamos ahí atentos a esa poderosa información. A la altura de la cuarta válida del programa. Bueno tachen por completo la última actuación de este animal. Fue retirado por disposición reglamentaria. Lo tienen todo listo. Yo se lo voy a endosar de nuevo. Este caballo. Quinchacoa. El número 3. Que clase de información para todos nuestros seguidores. Todos los que nos siguen. No se caigan con esta información de lujo. En el juego del 5 y 6. Agréguelo en su formulario. Que este caballo de ganar va a pagar latas de manteca. Un caballo que en su última lo tenían todo listo. Bueno jugaban una marca. Bueno con bastante salsa. Este animal lo jugaban en su última. Quinchacoa contra Biloni. Y Biloni se metió quinto. Bueno yo creo que no perdían. Los bandidos de Arubi y Curazao. Bueno que ahora sinceramente sabemos que van a colocar el billete con bastante salsa. Un caballo que ya ha estado mejorado por completo. Sabemos que le quitaron un testículo. Le dieron el tiempo necesario. Y yo le voy a endosar esta información de Quinchacoa. Quinchacoa. El número 4 para todos nuestros seguidores. Su enemigo. Will Honest. El número 5. El pupilo de Francisco Urdanete. El Pancho. Un caballo que en su última no quería perder. Ahora en este tiro de 1300 metros. Corriendo en velocidad. Yo creo que de aquí nos sale Morocha Asesina. Quinchacoa. Para todos nuestros seguidores. Y este enemigo Wynhonen. A la altura de la novena competencia del programa en la décima. El clásico ejército nacional bolivariana. Primera marca este caballo. Aico. Un caballo que en su última no partió al tiro. Alexander Sánchez. Bueno lo corrió. Muy lejos. Para mi manera de ver las cosas. El caballo cuando vino a buscar la carrera. Bueno ya pisto. Vi ha ganado. Vi ha asegurado. El triunfo en esa oportunidad. Con todo y ahora. Con 56 kilogramos. Yo creo que este caballo es difícil que lo derroten. Vamos a acompañar con Truco. Truco. Que atraviesa una condición físico atlética envidiable. Debe estar decidiendo con toda seguridad. El caballo el de Freud. Con la monta del Superboy. Cipriano Gil. Él se viene de perder contra el caballo. Guiangio Catorre. Tachen por completo. La última actuación de ese animal. Fue partida. Y mala. Pero el de Freud. ¿Qué pasaría en esa oportunidad? Si a última hora. Los bandidos a nivel de oficina. Regalaban. Este caballo el de Freud. Y vamos a acompañar con Papa Pedro. Un caballo que está lanzado a correr. Y con toda seguridad. Este tiro de 1.600 metros. Lo hace a las mil maravillas. Y cuidado. Y este caballo Papa Pedro. Puede unir partida. Con llegada a 2, 6, 7 y 9. Deciden a la altura de la quinta valía. En la sexta valía. Corren tres números. Para mí. El caballo Choco Melavo. Ahora Cipriano Gil. El prefirió la monta de este animal. Un caballo que se ha visto bastante bien en privado. Ahora lo tienen a base de batea. Lo ha hecho espectacular. Creemos que el tiro de 1.200 metros. Puede ser sinceramente espectacular. Para sus medios locomotivos. Un caballo que posee mucha velocidad. Él viene de partir mal. Me llama poderosamente la atención. Es primera marca obligada. Vamos a acompañar con Rey Frank. El número 4. Un caballo que está de riguroso turno. Siempre llega ahí. Siempre llega cerca. Y yo creo que este animal puede ser el tajo del 5 y 6. Este animal Rey Frank. Y este número 9.14. Pegaso del Trueno. Si a pesar de que Cipriano Gil se va a ver este animal. Un caballo que lo he visto ganar con rabia. Con arrechera. De punta a punta. Ahora saliendo afuera. A Keito Natero. Un jinete experimentado. En correrle a estos animales. En velocidad. Cuidado. Y se le viene hasta la raya. El número 8. Comelado. El número 4. Rey Frank. Y el número 14. Pegaso del Trueno. Nuestra línea. A la altura de la primera bálida. Tempranito. Vamos a jugarlo todo. Sin miedo. Sin temor a equivocarme. Yo creo que este caballo es Tim Brine. Está sobrado elote. Y debe ganar galopando. Nuestro especial. Una información de lujo. Para las primeras 30 personas. En este preciso momento que me escriben. Le voy a regalar el especial del día. Usted me escribe a través del WhatsApp. 0412-119-2679. Me dice. Señor José. ¿Cuál es el especial del día? Una información de lujo. Su traqueador me carga entubado. El día miércoles. Cuando se bajó del ajuste. Me dijo. Voy a colocar los reales. Con bastante zarza en este animal. Un caballo que no está a pie de página. De la revista más vendida. Sabemos que le hicieron un trabajo. A nivel de la garganta. Súper mejorado por cancha. Y es la jugada VIP. Del traqueador para este servidor.